¿De qué manera yo puedo tener una vivienda sin tener que pasar por 30 años de una hipoteca? No quiero una casa normal, no quiero pasar por esos trámites. Yo con tener un terreno de mil metros cuadrados, que es bastante, que es lo que tengo actualmente, y una casita de 30 metros, que es lo que mide un contenedor, para mí es más que suficiente. Lo que pasa es que nos han mentalizado de que tenemos que estar en edificios, una hipoteca de toda la vida, y ese no era mi estilo de vida, y me di cuenta de que había mucha gente, de que tampoco. Yo últimamente me metí un poco en polémica de que veo que hay mucha mafia, vamos a llamarlo así, en tema de urbanismo, y la gente ni siquiera se lo plantea. Pero si el ayuntamiento te quiere joder, da igual que sea una caravana, una tienda de campaña, si no tienes célula de habitabilidad para estar en ese terreno, te van a decir largo de ahí. Entonces, llega ese camión, te deja ahí el trasto, ¡pam! Exacto. Ahí se me rompió un poco la vista, no sabía si se me quedaba grande, muchos miedos, muchas dudas, ¿qué hago con esto? Madre mía, todo oxidado. En ese momento, las discusiones, mucho estrés, las dejé con mi pareja, con la que yo me había ido allí, y ya sé que me quedé completamente solo. Y bueno, pues ahí, literalmente, fue el peor momento de mi vida, porque hubo un intento de suicidio ahí, en ese momento. Ah, eso no lo sabe yo. Claro, eso no lo sabe nadie, o sea, por eso dije que aquí lo iba a contar todo. Y bueno, yo te iba a dar una exclusiva, en 10 años, no sé si seré la primera persona, pero voy a ser el primero en el... Ahora a mí se me ha quedado una horquilla ahí, entre los 16 y los 22. ¿Tuviste más trabajos, entiendo? Bueno, entré de estos de programas sociales de los ayuntamientos, de estudiar un poco de albañilería, estuve estudiando, no sé qué, hay un poco tal el tema de construcción. Ya tocaste el tema de la construcción. Claro, veía que, hostia, que el crear me gustaba, ¿sabes? Pero sin más, o sea, pasó una época ahí, pues de aquí a allá, alguna empresita de construcción, pero simplemente hacer hormigón, no hacía otra cosa. Sí que era muy atento a... Vale, te hago hormigón, pero quiero ver también lo que estás haciendo. No me dejes solamente aquí haciendo hormigón, pues yo en mi tiempo libre, en vez de quedarme sentado, bueno, en esa época igual no había tanto WhatsApp ni tanto tal, pues en vez de estar aquí mirando el móvil o lo que fuera, pues me quedaba a ver qué estaban haciendo los otros, a ver, a aprender un poco de ellos. Siempre fui bastante ese tipo de persona que, vale, hago mi trabajo, pero también quiero aprender qué estás haciendo tú para mejorar. Eras inquieto, tenías... Muy inquieto. Mucha curiosidad. Exacto. ¿Qué sueños tenías en ese momento que te daba por soñar? Cero, nada, ninguno. Bueno, o sea, tenía sueños, yo visualizaba de, bueno, yo quiero este coche, cómo hacer esto, o sea, pero no un sueño de propósito, por decirlo así. No tenía ninguna pasión concreta en la cual enfocarme. Era, quiero hacer esto, bueno, no, ahora quiero hacer lo otro. Eran tantas cosas, no tenía focus, ¿no? No me enfocaba en nada. De hecho, yo tuve como siete canales de YouTube antes de este, pero me di cuenta que todos fracasaron porque eran cero constantes. Claro, si no lo manejas. Exacto. Hacía tres vídeos, ah, no funciona, me voy a otra cosa. Que si de fitness, que si de conspiraciones incluso, de que ahora está muy de moda, pero yo te estoy hablando de hace siete u ocho años, ¿no? Y me doy cuenta a día de hoy que, bueno, que la constancia es algo fundamental. Es algo fundamental, o sea, cualquier canal de los que yo creé, si hubiera sido constante, a día de hoy estaría petándolo. ¿Tenés forrado? No sé si por dinero o no, porque es algo que también hablaremos, que a mí el dinero no me importa mucho. De hecho, me han ofrecido un montón de cosas para irme a otros lados, pero... No es que te importe, ¿no? Es que al final viene. O sea, el dinero es una consecuencia de un trabajo bien hecho. Estaría forrado, puede ser. ¿Te haría forrado? No lo sé. Aunque te diera igual, aunque lo donaras, pero estaría forrado. O no, porque a lo mejor en ese momento yo no estaría preparado para tener ese dinero y probablemente a lo mejor... O se te hubiera ido la cabeza. Se me hubiera ido la cabeza, probablemente. Claro. Es muy importante para mí que insistamos a los chavales, que a lo mejor puedan caer en este vídeo, o a los padres, que hablen con sus hijos. Sí. Y a los hijos que hablen con sus padres, porque es fundamental. Porque nos ahorraríamos un montón de traumas, un montón de sucesos fatales que ocurren, solamente por comunicarse con tu hijo o al revés. O decirle a tu padre los problemas que tienes. Sí, quizá ahora mismo esto se está viendo ahora, ¿no? Ahora mucha gente está entrando en el tema espiritual, ancestral, de las constelaciones y tal, de dónde vengo, quién soy. Quizá, o a lo mejor porque yo me estoy metiendo en ese mundo y creo que el resto del mundo lo ve, pero no lo sé. Pero sí es verdad que antes eso no se miraba. O sea, antes tú decir que tenías depresión era literalmente estar loco. Nadie lo decía. Ahora, bueno, pues afortunadamente se ha abierto un poco más la vera y es como si estás un poco más teniendo cuidado con eso. A los padres yo les recomendaría que fueran padres. O sea, de hecho, yo veo ahora a todos estos chavales que están buscando una figura paterna. Bueno, voy a decir nombres porque me da un poco lo mismo. No sé cómo el tema este de llados y tal. Yo lo que veo que el mayor problema es que son gente y el mismo problema que suelen tener es que no tienen padre y buscan esa figura paterna en alguien de éxito o que ellos consideran éxito y dicen, bueno, pues ahora ya dos es mi padre, por decirte a alguien. No tengo nada en contra de él. De hecho, creo que hace cosas muy buenas y hay otras cosas que no me gustan. Entonces, eso es por culpa de los padres. Claro. Bueno, y de las madres, aunque creo que la figura paterna tiene un poder diferente al de la materna. La figura paterna es muy importante, aunque mucha gente no lo quiera ver así. Muy importante. Un padre te hace falta. Antes o después. Son diferentes. Antes o después te va a hacer falta un padre. Exacto. Porque siempre es la figura como que protectora dentro del rol de la pareja. Exacto. Sí, sí. Entonces, bueno. Sí, en el caso de llados, pues mucha de su legión, que digo yo, está ahí por eso, porque aparte es su ídolo también. Entonces, pero bueno, súper importante que los padres hablen con sus hijos, que les pregunten cómo les va en el colegio, cómo les va en el instituto, cómo han pasado el día. Coño, igual que haces con tu mujer o con tu pareja. Igual. Y otra cosa importante es que sean padres. Se ha vendido mucho. Que estén. No, a lo que voy es que se ha vendido mucho. No, tienes que ser el amigo de tu hijo. No, tienes que ser padre. Tienes que ser una autoridad también. Tienes que entenderlo. Tienes que darle una de arena. Exacto. Hay mucha gente que es, no, bueno, que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. No, lleva cuidado también con hacer lo que quiera. O sea, compréndelo, sea lo que sea, sea droga, sea lo que sea, compréndelo, ayúdalo, pero eso, entiéndelo. No simplemente, bueno, voy a hacer como que es su amigo y como, ¿sabes? Hay muchos padres. Soy guay, que soy guay. Claro, que soy guay. No, hay que tener un poco de autoridad también. Hay que... Sí, lo que he dicho, una de cara y una de arena. Hay que mantener las energías. La balanza es una energía. Vale, pues dejamos el tema este ya. Pero era muy importante comentarlo. Entonces, bueno, tienes varios trabajos, conoces a esta empresa a través de un amigo y te marchas a Londres a trabajar en energías renovables. Tú ya habías tocado la construcción, o sea, tú esto ya lo tienes en la cabeza. Exacto. Tema de construcción, tal, energías renovables. Y te marchas a Inglaterra. Y ahí, lo del vídeo este que descubriste de casas en contenedores marítimos, ¿fue allí en Inglaterra o no? Sí, fue un programa de televisión de estos de Inglaterra que me salió de casualidad. Era una pareja de dos chicos que se lo habían hecho ellos y dije, aquí algo, algo, no sé, me hizo un clic. Dije, ¿por qué esto no lo puedo hacer yo? O sea, lo veía súper fácil. Sí, al final una cimentación es lo más difícil, ¿no? El tema arquitecto, tal, los pesos, la cimentación, pero esto no lleva nada. O sea, esto es un cuadrado que lo único que tienes que hacer que sí es de metal, tienes que meterle buen aislamiento, pero el resto es así, un poquito de tubería, un poquito de cable, un poquito, pero claro, como me decía mi tío precisamente, dice, aprendí de todo maestro de nada. Digo, pero es que a lo mejor eso es lo que me ha llevado a esto. Porque no soy maestro de nada, pero soy un poquito de todo por haber ido tocando todos los palos. Claro. Y eso es lo que me ha llegado a decir, oye, creo que me lo puedo hacer. Y aparte, tutoriales en YouTube que hay un montón. De lo que quieras. Hay un montón. ¿Y no se hacía en España en ese momento nada de eso? Solamente había una chica que desapareció. Nadie sabe el por qué, no dio explicaciones. Y bueno, mostraba como su tío y su padre, si mal no recuerdo, lo estaban haciendo y ella lo mostraba un poquito, ayudaba y tal, y mostraba. De repente desapareció. Y bueno, yo no encontraba ninguna información más que americanos, canadienses, australianos y poquito más, pero en hispanohablante no había nadie que lo estuviera haciendo. Entonces, empecé a estudiar un poquito de SEO. Yo mientras, como dije, estaba en un rectal car y mientras conducía me escuchaba podcast constantemente de Romuald Fonse y toda esta gente que al principio eran otras estrategias. Yo decía, tío, es que lo mío tiene que funcionar sí o sí. O sea, es que no hay un no. No encontraba un no salvo que yo qué sé, que yo me estuviera imaginando cosas que no son o me estuviera enfocando mal. Pero un nicho que nadie está tocando. Empecé a hacer pruebas para ver si a la gente le interesaba. Vi que la gente era como, coño, es que yo es lo que quiero. Curiosidad, ¿no? Claro, porque la gente está buscando también una vivienda. Ahora mismo hay mucho problema y no se está construyendo y está todo muy caro. Y hay gente como yo que nos da igual vivir en 30 metros cuadrados teniendo un buen jardín con tu perro, tus gallinas. ¿Por qué no? Lo que pasa es que nos han mentalizado de que tenemos que estar en edificios y todos acumulados. Colmenas. En colmenas, una hipoteca de toda la vida. Y ese no era mi estilo de vida y me di cuenta de que había mucha gente de que tampoco. Oye, que tú aceptas esto, que tú quieres un piso, que tú quieres tal, está perfecto. Lo que quieres está perfecto. Yo no soy quien ni para juzgarlo y a mí es que me da igual si es lo que tú quieres, pero yo quiero esto. ¿Y por qué no puedo tener esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Ahí entraríamos un poco en el tema de urbanismo y lo que yo últimamente me metí un poco en polémica de que veo que hay mucha mafia, vamos a llamarlo así, en tema de urbanismo y la gente ni siquiera se lo plantea por todos estos temas. Porque es tan fácil ir, coger una hipoteca, me olvido de todo, pero el que no quiere una hipoteca, ¿qué pasa con esta persona? No, no. Pídate una hipoteca y si no puedo, pídate un alquiler. Ya está. Es como nadie quiere abrir esa vera. A o B. A o B, punto. Nadie quiere abrir esa vera de, coño, pero si yo me quiero comprar un terreno en medio de la montaña, siempre y cuando no sea protegido, no haya especies en el peligro, etcétera, ok, que eso también es que, claro, esto es un tema muy extenso. Pero un terreno normal y corriente que antes se cultivaba, pero a día de hoy ya no se cultiva porque no me puedo poner una tienda de campaña y dormir ahí. ¿Por qué no puedo? Nadie se lo plantea. Sí, es mi terreno, ¿no? Lo he pagado, lo he comprado. Yo tengo mucho ámbito sudamericano y nadie lo entiende. Dice, pero es que tú en Sudamérica te construyes una casa si quieres, que no estoy de acuerdo tampoco, porque creo que tiene que tener un mínimo de seguridad, pero un contenedor, una caravana, que habrá mucha gente que ahora dirá, sí que se puede, sí que se puede, es mentira. No, no es mentira. Lo que pasa es que a lo mejor a ti sí que te han dejado porque al ayuntamiento le has dado igual, pero si el ayuntamiento te quiere joder, da igual que sea una caravana, una tienda de campaña, si no tienes célula de habitabilidad para estar en ese terreno, te van a decir largo de ahí. Y da igual lo que tengas. Entonces, ¿quién tiene ese poder? ¿Quién ha creado ese poder? Nadie se lo plantea, nadie quiere investigar un poco. ¿Quién da las células de habitabilidad? ¿Quién da la firma? Eso es lo que la gente no se plantea porque al final, lo que te he dicho, pido la hipoteca yo me olvido de todo. Claro. Yo compro el piso ya preparado para vivir. No tienes que pedir nada. Ahora, hasta que hagas una reforma, entonces ahí te das cuenta también que dices ¿qué pasa aquí? No te la movidas, ¿no? Exacto. No puedo pintar mi fachada de mi casa porque tengo que pedir un permiso para pintar la fachada. Y pagar. Y pagar, bueno. Pagar por pintar mi casa. Vivimos en el país donde hay que pagar por todos. De locos.